Espera, espera, espera ¡Espera, espera! Lleva a novio Ya está Espera, espera ¡Que se despegue! ¡Lleva a novio! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Una! ¡No, no, si no! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Manece, acción! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Que cuidado! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que ladri, tío! ¡Que ladri, tío! ¡Que chava! Si va el móvil y todo, tío ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Que amamos! sobre la crúa de arriba o qué... ¡ mejor no! Zahlen dió喘! ¡Que Mysterio! ¡¡Si! ¡Si! ¡Si! ¡C para caer, cresta! ¡C para caer, caer, caer! ¡C para caer, caer! ¡C para caer! ¡Ahhh! ¡Cuidada muestra! ¡Puta! Hijaos de puta Para tanguilla Tengo las llaves Tengo las llaves He ayudado a la subido a la gente Qué cabrones, tío, a la Andrea también la ha vestido Pues si ya venimos para que la tiremos ¡Andrea, en el agua se queda! ¡Señora, llama a la policía! Es que lo he grabado a todos los... Mira, mira este. Mira este con la basura. ¿Quién es? Se la lleva a la basura. Pobre, esta no se va a ir. ¿Echame una toalla? ¿Andrea, estás mojado? ¿Estás mojado, Andrea? Está mojada. Andrea, ¿te has mojado o qué? No, me he remojado. A ver, ríete, Iván. Ahí va, mano, ríete para el YouTube.